Vale, ¿cómo estáis, gente? ¿Qué tal todo? Espero que todo bastante guay, bastante bien. No entiendo, Eretis, pero menos entiendo. Según el vídeo, eres supuestamente chaleque. Cierra un poco la cortina que se ve un poquito a través. Gente, si es que todo puedo enseñar. Si es que, para que veáis todo el tema del setup, lo tengo cerrado porque aquí entra mucha luz. Tendré que ver todo este setup. Como veis, es improvisado. No va a ser mi setup en una cortina. Tengo aquí, estoy ya en mi habitación. Estoy en mi nuevo piso, en Madrid. El piso es una put... locura. Estoy encantado. Es mucho más pequeño. De hecho, es más pequeño que mi anterior piso hace dos años. Porque ya sabéis, gente que no lo sepa, un poco de contexto mío personal. Yo vivía antes, o yo he estado siempre compitiendo. No, voy a hacer rápidamente, año por año. 2013, vivo en Granada, pero compito por España y por Europa. 2015, con Giants, en Alemania. 2016, con Huma y con Fanatic. Ambos en Alemania, en Berlín. 2017, con Baskonia, en Vitoria. 2018, Mad Lions, en Madrid. 2019, mitad SK, Berlín. Otra poco, Colonia, SK Prime. Y después un poco Granada, un poco Barcelona. 2020, Madrid, viviendo con Giorgio y con Nid. Son de donde mejora, amigos. 2021, Barcelona. Ibai Reven, Barbe, Ander. 2022, otra vez Madrid. Y vuelvo con Nid y Giorgio. Pero yo dije, oye, yo si vuelvo, me gusta un cambio de aires. No quiero volver al mismo piso. Quiero algo más bonito. Quiero algo... A ver, el piso es muy bonito ese, pero... Quería algo, dije, tío. Yo quiero un sitio que llega. Hostia, put... Quiero algo diferente. Este piso, gente, es una put... locura, la verdad. Es más pequeño. Es más pequeño. Pero es que, claro, yo vengo de una casa. Ya lo sabéis. La mansión que veíamos en Barcelona era tan jodidamente grande que yo decía, tío, yo quiero un pisito, tío. Yo quiero estar en mi pisito, tío. Tardar aquí de una cosa a otra, ¿sabes? Yo digo, tío, no quiero tanto, tío. Pero bueno, este sitio es increíble. Porque es más pequeño, pero es un ático. Tiene unas vistas de cojones. Es precioso, la verdad. Es que precioso. Y sobre todo, entra mucha luz. Que muchos diréis. Que a ver, que entre mucha luz. De verdad, a mí que me dé el solecito en la terraza. Soy feliz, gente. Yo soy andaluz. Me gusta estar todo el puto día el sol. Me encanta. Y aquí me da el puto sol, tío. En Barcelona no me daba penas. Chicos, a ver, comentaros. Obviamente mucha gente. Primero todos, he visto muchos muy felices. Con este movimiento, bueno, o sea que no lo sabe, coño. Si alguien de repente ha entrado al directo, no ha visto Twitter, no ha visto nada. A ver, no. A ver, si no lo sabes, eres gilipollas. No pasa nada, ¿eh? Yo soy gilipollas. Sí, he entrado en Heretics, ¿sabes? En plan, o sea que no lo sabes, sí. He entrado en Heretics. Hoy se ha anunciado oficialmente. WordDip, ¿cómo que has entrado en Heretics? Lo primero, no, 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 no soy jugador. No he vuelto a competir. Me parece obvio, pero es que hay gente, de verdad, hay gente que ha anunciado a todo el mundo. ¿Puedo competir? Que no, coño, gente. Dejadme, coño. Que sé que me queréis ver competir y me pone contento. Pero, pero, pero no, coño, no. Igualmente, bueno, luego comento una cosa. Una cosa que puede pasar. Puede pasar una cosa en la que a lo mejor algún partido puede que juegue. Pero no, pero no. Puede pasar. Pero bueno, eso luego lo comentamos. Yo siempre he estado en eSports, ¿no? Yo desde que te he dicho antes que tengo 15 años, casi 14 diría. Pero 15 hasta ahora que he dado 24, pues siempre he estado en eSports, ¿no? Siempre he estado en clubs. He estado en Giants mucho tiempo. He estado en Mad Lions mucho tiempo. He estado en SK. Estuve en Falati en un periodo pequeño. Estuve en Huma. Bueno, estuve en Dragons. Estuve en Comando Élite. Estuve en Skulls. Y creo que ya está, ¿no? Y en Baskonia. Me faltaba uno. Y en Baskonia. He estado en muchos clubs, ¿vale? He estado en muchos clubs. He estado pues siempre dentro. Siempre viendo partidos. Siempre viendo la liga. Siempre jugando. ¿Qué pasa? Pues dejar de competir. Obviamente he consumido todavía eSports, ¿sabes? He visto partidos. Pero mucho menos. Pero según ha pasado este añito, yo he dicho, hostia, me apetece estar involucrado. Pero quería involucrarme bien. No quería... Para mí lo importante es que yo no quería irme a un club por irme, tío. En plan... Porque esto pasa mucho. Es un negocio. En plan... Al final, pues... Oye, mira, entra a este club y tal. No sé qué. Pues sí, hace unos streamings. O te pones no sé qué. O hace bla, bla, bla. Y entras. Y está bien. Oye, que está bien, ¿eh? Pero yo, obviamente, pues al final, pues soy una figura importante en el LoL. Me gusta mucho. Coño, me lo curra mucho. Y digo, hostia, yo tenía claro en cuanto yo dejé de ser pro player. Y ya dije, vale, me retiro. Tenía muy claro que yo quería estar en un club para toda mi vida. O sea, mi idea, oye, que luego nunca se sabe, ¿eh? Yo he aprendido que en la vida nunca se sabe. Que a lo mejor una cosa que hoy odias, entra años la amas. Pero bueno, mi idea es, oye, yo quiero estar en un club. A largo plazo quiero estar en un club. Que sentir lo mío, que crezca conmigo. Quiero eso, ¿sabes? Yo no quería entrar a un club por estar. Eso es para mí lo primero. Entonces empieza el proceso de decir, oye, ¿a dónde voy? En plan, vale, voy a ver opciones. Yo he estado hablando con muchos clubs. Muchos clubs es muchos. De hecho, demasiados, la verdad. Y poco a poco fui descartando. Fui descartando. Fui descartando. Y al final, pues, me quedé en dos, tres opciones que eran, hostia. Estas opciones, en estas opciones me veo. En plan, son opciones fuertes. Son opciones que me gustan. Opciones que me sentiría cómodo. Opciones que la oferta es buena, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, ¿qué me hizo decidirme por Heretics y no por una de esas otras opciones? Son muchas cosas. Lo principal, hablando, claro, gente, yo voy a intentar ser natural. Ha habido unas ofertas económicamente. Ha habido una en concreto que era una puta locura, gente. Me ofrecía mucha, mucha, mucha money. Mucho. De verdad. No tiene sentido. Demasiado, incluso. Yo creo que yo no valía eso. De verdad. En plan, gente, full confi. Pero, ¿qué pasa? Que no. Que yo he dicho. Yo digo, joder, sí. Mucha pasta, sí. Pero, ¿pero qué, tío? Dije, tío, de verdad. Me apetece un poquito más eso, tío. Creo que tengo una parte de mí muy... No voy a decir competitiva, que también, ¿no? Pero si no, coño, me gustan retos. Me gusta algo mío. Quiero sentirme cómodo. Quiero sentirme con poder. Y, gente, tuve una oferta que, de verdad, de hecho, me dijeron... Me dijeron que ofertas que se han hecho de creador de contenido. Creo que era después de... Bueno, no sé. No voy a decir nada porque a lo mejor estoy liando. Nada. Que no tenía sentido, gente. No tenía sentido. Que, de verdad, yo creo que en Europa nunca he visto eso. Que cobraba más que en la LEC. Para que os hagáis una idea. Sin sentido. Pero, no he rechazado porque dije, tío, no... Dije, tío, de verdad, que den por culo al dinero. A ver, den por culo al dinero, no. Esto es un negocio. No voy a iros de... Chicos, yo no quiero dinero. Una mierda. Dinero me gusta. Pero, oye, se van a hacer cosas bien. Y eso no me motivaba. Yo buscaba algo que me motivara. Yo buscaba algo que yo tuviera responsabilidad. Que yo confiara en el proyecto. Decir, hostia, es que esto en cinco años va a ser la puta hostia. Y yo aquí me siento cómodo. Yo aquí puedo hacer que esto crezca. Heretics, para mí, lo principal que tiene es, primero, ellos siempre me han querido. Eso para mí es algo muy importante. Y que para mí habla muy bien de ellos. Para mi opinión sobre ellos es que siempre han mostrado interés en mí. Y eso creo que es importante. Creo que es importante sentirte valorado. No decir, oye, tío, de verdad, aquí te queremos. Aquí apostamos por ti. Aquí te damos responsabilidad. Aquí te damos... Ya, me estoy ahogando un poquito. Es que ¿sabes qué pasa, gente? No tengo ni agua, tío. ¿De qué estaba hablando, tío? Yo lo que he visto más en Heretics es, primero, eso. Ese interés. Que eso para mí dice mucho. Cualquiera, os sabréis, ¿no? Cualquier puesto de trabajo. Sea para lo que sea, ¿eh? Es que sea como arquitecto, como camarero, como lo que sea. Oye, si tienen interés en ti. Si te lo demuestran. Eso ya, por sí, un buen punto. Después el proyecto, tío. El proyecto. Que esto es genérico porque el proyecto es tanto el proyecto deportivo como el proyecto, obviamente, social, de redes sociales, de impacto, etc. El proyecto actual, el proyecto a largo plazo. Pero el proyecto de Heretics es muy bueno. Y aparte, creo que encajo muy bien en él, ¿no? Al final, pues, me han dicho, mira, tenemos esto ahora. Vamos a hacer este cambio para 2022. Y van a haber muchas cosas para 2022. Va a ser un cambio. Como ya sabéis, Heretics ha entrado a Superliga. Entonces, Heretics se mete en el LoL. Y que esto para mí era algo necesario. Yo, Heretics, por muy bien que voy a llevar con la gente. Voy a conocer el club por dentro. Voy a saber que tienen cosas muy tochas. Si un club no estaba en el LoL, yo no iba a entrar a ese club. Eso es algo, para mí, obvio. Para mí, necesario. Era como, no, yo quiero un club que esté dentro del LoL. Y yo ser una parte importante de esa parte. Yo no quiero ni siquiera ser una... Es mi club. No. Yo quiero ser una parte muy importante, vital. La parte importante de la parte del LoL. Porque yo soy LoL. Yo no juego a Counter Strike. No sigo Call of Duty. No. Yo soy LoL. No soy un gamer que juega 200 juegos. No. Yo juego al LoL toda mi vida. Y me encanta. Y soy bueno. Y lo vivo. Y lo siento. Entonces, para mí, eso era importante. También, sobre todo, una cosa que sí que ha hecho... Que se ha distinguido mucho. Heretics de cualquier otra oferta que he recibido. Obviamente, pues, a ver. Tienen números de la hostia. Que a mucha gente eso de vida. Porque en el LoL Heretics ha estado poco metido. Pero Heretics tiene números de la hostia. Es que te vas a su Instagram y tiene un millón y pico. Te vas a su Twitter y tiene una locura. Tienen gente muy tocha metida dentro. Además, yo conozco a la gente de Heretics. Tanto como amigos. En plan de que son amigos míos. Pero es que también sé cómo trabajan. Hay gente que dice... Bueno, son tu amigo, no sé qué. Como si fuera algo malo. ¿Tú te piensas que, por ser mi amigo, me viera a su club? Es que hay gente que piensa... Bueno, son amigos. ¿Tú te piensas que yo, de verdad, para mí, lo más importante de mi carrera profesional, que son los esports, me voy a vincular con un club años y años para casi siempre. Porque me caen bien, de verdad. Si alguien piensa eso, no me conoce. En plan, eso supongo que no eran niños, pero digo... Bueno, no me conoce. O no conoce el mundo, coño. En plan, que esto al final es algo muy importante para mí. Y al final, lo que decía, la clave, lo que ha hecho que se distinga, en mi opinión, lo que a mí me ha hecho. He dicho, hostia, lo que yo buscaba, he dicho antes, era sentirme parte del club. Y en Heretic sí que me han hecho, tío... La oferta en general es muy buena en todo, en todo el... ¿Sabes? Oferta sí, como una, es muy buena. Pero ellos, tío, me dan a mí responsabilidad. Ellos me dan libertad. Me dan poder. No se llaman como quieras, ¿sabes? No es que yo vaya a decir, tú, chaval, fuera, juego yo. No. Pero soy parte del club, ¿sabes? En plan de, quería eso, quería responsabilidad. Oye, que a lo mejor luego, ¿quién sabe? A lo mejor luego va fatal, vamos décimos, me pedo con un jugador a hostia, ¿sabes? ¿Me entiendes? Que no lo sé. Pero yo digo, hostia, me parece sentir lo mío, un reto. Aparte, empieza desde cero en el LoL, Heretics. Se metían ahora. Era un momento muy top. No sé por qué algunos en el chat ponéis, Biff, Biff, no sé qué. Chicos, primero de todo, por favor, dejaros de malos rollos. Estoy de puta madre con todo el mundo de, me iba a decir, claro, de mi casa. Ya no. De mantigo a casa, de Koi, de todos. De verdad, por favor, gente. Toxicidad, que os den por culo. Fuera coñas, en plan, en general. No es Biff a nadie aparte de Biff. Si ni siquiera me dio Biff a nadie. Estoy explicando por qué he dejado Heretics. Segundo, me llevo de puta madre con todos. Koi empezó otro día y ya es un club así de fuerte. Tienen streamers de la polla. Su equipo de LoL es la polla. En plan de, en fin, no sé, ¿quién cree que iba a meter mierda o que no sé qué? Estáis muy equivocados. Tenía muchas dudas, la verdad. Estuve días, ¿eh? Porque esto ahora, ahora lo tengo muy claro. Pero estuve días dudando de, hostia, al final tienes que elegir algo que va a ser muy importante en tu vida. Esto a lo mejor, pues, alguna hora ha pasado cuando tienes que elegir qué quieres estudiar, ¿no? Que dices, hostia, esto es algo muy importante, rollo para toda la vida. Decisión importante en tu vida. Hostia, ¿qué trabajo cojo? Este o este, que son muy diferentes. Hostia, ¿me voy a esta ciudad o me quedo? Decisiones importantes que estás ahí dudando. Estás dudando, estás viendo todo mil veces. Pero ahora, la verdad, cuando yo, una noche, me acuerdo, ¿eh? Una noche que no voy a dormir. Y de repente lo pensé. Dije, vale, voy a cerrar los ojos. Voy a imaginarme firmando. Voy a imaginarme el día a día. Voy a imaginarme todo. Dije, tío, es que no. Tengo claro, tío, que el proyecto, la oferta, el todo de Eretix, es donde más hago estoy a estar. Es lo que más me motiva. Es lo que también veo que va a pegar lo fuerte, la verdad. Creo que Eretix tiene un buen equipo. Ya no es gente de jugadores, que ya os veréis, aún no se ha anunciado. Tiene un buen roster, sino también, tío, de gente trabajando dentro, tío. Y dije, tío, se lo tengo claro realmente, tío, lo tengo claro. Y por eso he entrado a Eretix. ¿Cómo que entro? Entro como socio. Eso es lo principal, ¿no? Soy socio de Eretix. Y también soy, pues, la imagen principal, embajador, llámalo como quieras, de toda la parte del League of Legends. No soy jugador, pero sí que igualmente también estaré. Tocaré un poquito, toquetearé un poquito en el apartado. Se me acabaría la puta palabra oficial, coño. Deportivo, es que, claro, iba a decir deportivo, que deportivo suena bien, coño. Tocaré mucho el apartado deportivo. ¿Qué significa esto? Porque habrá gente que dirá, ¿deportivo de qué? ¿Vas a hacer deporte? Pues no, chaval, no voy a hacer deporte. Lo hago con... Bueno, esto porque me apetece a mí, esto yo dije, tío, no. Yo esto, un extra. Pero repito, no es mi función, no soy entrenador, no. No soy analista, no, no. Pero, coño, yo al final, pues coño, soy un puto pro player, un ex pro player, durante muchos años, sigo viendo competitivo. Pues, hostia, yo quiero, de vez en cuando, aportar mi grado de toda arena. ¿En qué sentido? Que me pasen los scrims y a veces las veo, que veo que están jugando. Si yo veo alguna movida, pues hablar directamente con el top laner, con el support, con el quien sea. De vez en cuando. Pues mira, hoy tengo un día medio libre, hoy lo que sea. Me apetece ir para allá y ver cómo entrenan, ver cómo se comunican. ¿Sabes? Al final, cosas, pues no, yo no voy a estar con el top laner ahí. Y, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor un día me pongo en el top a jugar uno para unos. ¿Me entiendes? O un día, pues mira, tiene una crisis de equipo, de no sé qué coño. Intentar ayudar, ¿sabes? Porque al final tengo experiencia. Me mola. Y mi punto principal, que no he comentado antes esta palabra, pero para mí es importantísima, en el por qué entra Varetix y en lo que yo buscaba, y es integrarme. Es, o integrarme, ¿no? ¿Qué cojones de palabra estoy diciendo, tío? De verdad. Involucrarte, coño. No, involucrarte. Sí, involucrarme. Tío, parezco gilipollas. Involucrarme, coño. Implicarme. En implicarme tiene un sub. Como no sé quién eres, pues no te voy a dar. Pero tienes un sub mental, ¿vale? Te quiero mucho. Quiero estar implicado, coño. Yo no quiero hacer streamings, no, no. Yo quiero estar implicado en el club, coño. Quiero que el club crezca y yo sentirme casi aparte por mí también, ¿sabes? Quiero estar muy implicado. Entonces eso, yo no tengo por qué hacerlo. Yo si quiero, gente, puedo decir, no, no. Soy socio de Varetix, soy embajador y tal, estoy con ellos, no sé qué. No, no. Yo quiero estar implicado. Quiero ver cómo les va, quiero hablar con el top, quiero contarme qué juega, quiero, ¿sabes? Si puedo ayudar en algo, voy a ayudar. También, obviamente, voy a hacer con ellos contenido. Los conoceréis a todos. Haremos duo queue en alguna smurf o algo, porque si no, jodido. Pero haremos cosas, ¿sabes? Haremos cosas guapas. También así os podré traer a pros actuales para que un poquito os enseñen cositas. Entre otros roles, a lo mejor, yo que sé, un día me traigo al AD Carry. Casi me sale decir el nombre. Yo que sé, a lo mejor voy a dar consejos. Es decir, haré cosas con ellos, haré contenido con ellos, pero además estaré con ellos, pues eso, intentando un poquito en el departado deportivo. No le he pasado más que deciros. Ya más bien ahora lo que quiero, gente, es que me preguntéis cosas. Bueno, ha preguntado alguien antes. Si el top algún día está muy mal o no puede jugar, ¿jugarías tú? Pues sí, probablemente jugaría yo. No va a pasar, no va a pasar, porque el top tiene una salud increíble. Pero, bueno, simplemente para decirlo, porque me ha preguntado alguien y digo, hostia, no he respondido. Para que sepáis. Pero no es la idea, no va a pasar, simplemente, para que lo tengáis en la mente. Werly, ¿puedes darme la dirección de tu top lane? Gente, no hagáis ningún tipo de amenaza ni nada. Al top hay que quererle mucho. ¿Irás a las campanadas? Igualmente, sí. González estaría en las campanadas. No tiene nada que ver. Es que, ya lo he dicho antes, pero bueno, de puta madre hay buen rollo. Al final, es que es un club. En plan de que hay gente que piensa, wow, ¿cómo has podido así abandonar a Ibai y no sé qué? Y yo en plan de, tío, ¿te te has venido tú? Ibai está de puta madre, se alegra mucho. Entiende que, pues, ya ha decidido esto. ¿Me entiendes? Es como decir, tío, no intentes buscarle tres patadas al gato. ¿Qué pasó por tu mente cuando Kiddy soltó la bomba? ¿Realmente, Camilo, yo ese clip nunca llegué a verlo? Sí, lo otro día estuve con Werly y me enseñó fotos y tal y, joder, ¿eh? ¿Cómo mola, men? ¿Cómo mola? A ver, ¿no es delicioso? Exactamente, yo sí, nada. Exactamente. ¿Cuál es el tema? La gente entra por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No lo hacemos, niña? No, chavales. No, perdona, perdona. Y ojalá haberlo visto en directo, porque realmente Kiddy no liqueó nada. Kiddy liqueó que yo me voy a vivir con Giorgio y con Neil. Pero es que eso, para mí, era una gilipollez. Porque yo ya antes viví con Giorgio y con Neil y no estaba en Heretics. Sí, obviamente, es más natural. Es más natural. Si yo vivo con Ibai, pues es más raro estar en Heretics. Pero puede pasar. Si vivo con Giorgio, pues es más natural decir, coño, pues, de que soy, pues también estoy en Heretics. Pero no tiene por qué. De hecho, anteriormente vivimos juntos. Yo estaba en Maldaios. Después no estuve en Maldaios. Vivimos juntos y no entré en Heretics. ¿Werdip competirá tu equipo en el WP este año? Sí, sí que compite este año. Y eso, es que entra, entra en la Superliga. Si no, hombre, no tiene nada que ver. Si no, yo he dicho que para mí el LOD es muy importante. El equipo, el roster, aún no se ha anunciado. Pero sí, está en la Superliga. Un roster bastante fuerte, yo creo. Que luego nunca se sabe. Porque no quiero decir, gente, vamos a reventar. A mí eso me mola porque en eSports tengo mucha experiencia, gente. Ha habido veces que he dicho yo, hostia, este roster. La LEC van a quedar primeros. Quintos. Y digo yo, hostia. ¿Me entiendes? Entonces, no lo sé. No lo sé, pero es un roster fuerte. Es un roster que a priori yo digo, hostia, son buenos jugadores. Entonces, ¿harás house tour? Lo haré. Lo haré con German. Diré que venga aquí German y haré todo. ¿Ese va a ser tu fondo? No. Esto ahora mismo lo he puesto full de Strangis. En plan, por decir, hostia, voy a hacer aquí un directito. Gente, una cosa que no hemos visto, gente. Cosa que no hemos visto. Top. El vídeo, gente. El vídeo. El vídeo, gente. Vamos a ver. De hecho, hay dos vídeos. Hay muchas cosas que muchos ni pillaréis. Por cierto, gente, contaros que ya el setup ya miraré cómo lo pongo porque tengo la habitación y aún no sé cómo hacerlo. Si creo que de para acá, si creo que de a la piscina que tengo aquí. Nada, la... Es una locura. En plan, yo creo que esta casa está muy guapa, tío. Es muy bonita. Ya miraré bien cómo poner el setup. Estoy un poco agobiado con eso porque no sé de todo cómo hacerlo. Pero bueno, voy a llamar un momento, voy a escribirle a Grefg aquí, que ha dicho que quería saudar. ¡Yeeh! Hay que grabar aquí. Espacio jodido, eh. ¡Aaah! ¿Qué tal el anuncio? Estaba viendo un poco por baríacos, pero un poco... Complicado yo porque estaba agobiado. Estaba poniendo el post y todo. Digo, madre mía. Mira, tío, a todo el mundo le ha molado. Todo el mundo le ha molado el anuncio, tío. Sí que quería. El anuncio es la hostia. Uf, te he estado acojonado, eh, tío. ¿Te he estado acojonado? Fasta que mucha gente no me pilla, eh. Es que hay muchas referencias jodidas. Hay muchas referencias. Tío, me falta alguien que haga el hilo, tío. Pero ha dicho alguien que lo ha hecho ya. ¿Ha dicho hilo? ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Estoy súper contento, macho, de esto y de que la gente le esté molando el vídeo. Estaba acojonado. Me han puesto aquí ya. Estaba un pesadillo. Y nada, también, como veis, un poquito, y no he comentado antes, pero el rollo del vídeo también es buen rollero. Pero es eso, son pullitas, son bips, en plan de que no es un club rollo valores, respeto. No son los valores de Mad Lions, de respeto y unidad del país. De cooperación, ¿me entiendes? Es un poquito de, coño, a ver, hay que ser respetuosos, pero hay que dar show, hay que hacer bromitas, hay que crear, coño. Hay que crear cosas guays, ¿sabes? En plan, pues si hay alguien aquí con la piel súper ultra mega fina, pues no encaja, ¿me entiendes? No encaja. Y a mí me mola. No es tampoco lo mismo que Trasto, que no es ser un, tú te voy a reventar la puta cara, manco, pierdes y me río de ti. No, no es ser un gilipollas. Es un poquito de vidilla, coño. Pues al final, como yo también creo que soy, y como también es Heretics, es eso. Cuando nos den una paliza, pues nos reiremos nosotros mismos, ¿no? Cuando lo haremos, pues estará todo guay, pero... Nos reiremos también. Claro, ¿me entiendes? Es un poquito de, coño, que al final esto es hacer show. Bueno, chale. Probando los... Hostia, hostia, me he quedado sordo, me he quedado sordo. Micrófonos aquí y ahora... ¿Cómo estás, tío? He visto que has fichado por un team. Sí. Ah, un equipillo y tal. Bueno, sin más, me ha pagado algo y digo, bueno, pues entro ahí, ¿sabes? Cabrón, pero ya no es el dinero. Pero te hemos tenido que dar la mitad de la empresa, literalmente, para que entres, hijo puta. Eh, no. 46%, que no es lo mismo, un 50 con 46, ¿sabes? Vamos a hablar con criterio. O sea, bueno, ya que nos ponemos a revelar cosas, cuando entró... Cuando estábamos negociando, Jorge dijo... Jorge el guapo, no Jorge el orejudo. O sea, este Jorge. Dijo, yo creo tener más porcentaje que cualquiera de los socios, incluso el doble que ellos. Pero, pero vamos a ver... Y a nosotros nos parece un poco una locura, pero fichar a Werlyb es guay. Porque ni que las cosas están personales, tío. No, pues a pensar que peor es que a quien se lo cree, ¿eh? No, gente, no hay casos. Ojalá fuera el caso, la verdad. De hecho, me ha pedido un aumento en mi primer día de trabajo. Oye, ¿te gusta el anuncio? Yo no lo había visto, me he partido los cojones. Joder, el anuncio es increíble, tío. De hecho, estaba viendo ahora mismo, analizando un poco, porque es un anuncio que hay que verlo muchas veces para pillar referencias. Si no estás dentro del mundo del LoL, no pillas casi ninguna. Pero estás dentro y yo... Es que hay muchas apuracios, tío. Yo con ayuda del chat, ¿eh? Pero, pero vamos, me estaba quedando loco. Yo no sabía que tenía tantas referencias. Tiene más referencias que, vamos, que Spiderman. Pues, nada, tío. Te quería saludar, porque como he estado un poco en directo estos días, no he tenido mucho tiempo libre para hablar contigo. Y sé que estabas tomando la decisión y tal, que me lo contaban ahí por detrás. Y nada, para agradecértelo, coño. Que cuando quieras duoku para subir a Challenger, estoy ahí. Perfecto, lo tendré muy en cuenta, sobre todo por tus grandes labores de LoL, coño, que al final eres conocido por ser bueno en eso, tío. Nada, contento, tío, contento. Contento, ya haremos cosas. Y, bueno, se acaba directo algún puto año, tío. ¿Cuánto ya llevas? Me has dicho antes, creo, pero 12. Eh, 18. Llevo 18, Jorge, pero se me han pasado rápido, ¿eh? ¿Estás ahí? Sí, sí, no. Es que 18... A ver, a mí me llegaba a decir cuando empecé que iba a estar 18. Vale, no, no, no. Te ha dado la pregunta sincera. Un tremendo morro, sí, dime. No, 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 no. A ver, 18 días en directo, 18 días sin haberte masturbado. Porque vas ya a ese tema. A ver, no me jodas, no me jodas. Es no, ¿no? Hombre, porque he visto 18 días y yo pienso primero de todo en, hostia, ¿ha dormido bien todas las noches? ¿Dormes bien? Después pienso, hostia, ducharte, te duchas rapidísimo a veces, ¿no? Yo qué sé, si no, tienes que ir ahí a perro mojado. No, yo entiendo tu mente porque, o sea, al preguntármelo y yo contestarte, tú te pones en la situación y dices, ¿qué me pasaría a mí si estuviera 18 días? Y lo primero que se te ha venido a la cabeza es las pajas que no te haría. De hecho, te voy a preguntar, ¿la ducha? Ya está, ya si me decías que sí, ya se ve que sí, pero a ver, quiero pecar de confianza. Ya somos, ahora somos compadres. No, 18 días sin hacer el amor, sí, lo reconozco, soy Ampeter, pero 18 días sin masturbable no, o sea, esto al final, cuando me voy a dormir o cuando tal, bueno, 18 días sin hacerte una paja con 24 años que tengo, te conviertes en una leche, no sé. No, 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 literalmente, a lo mejor entrabas al streaming literalmente en mi poder y empezabas a meter gritos. ¿Qué es lo que más ilusión te haría a ti de todo lo que se viene, Jorge? O sea, de las cosas que podrían pasar al entrar en Heretics, ¿qué es lo que más ilusión te haría que pasara o situaciones que se dieran? A ver, casi todas tienen que ver con el 2, la verdad, pero a mí primero de todo, el día que ganemos nuestra primera, ¿sabes? Superliga en España, pues a mí ese momento presencialmente me hará mucha ilusión. Me gusta que lo des ya por hecho, en plan, el día que lo hagamos, porque va a pasar. Va a pasar, a ver, no sé si esta o la siguiente, pero va a pasar, eso seguro que va a pasar, coño, seguro. Y no sé, hombre, ya si en algún futuro, ya, a ver, esto pese arriba, pero vamos a hacer incorporaciones, entrar a Alec o algo así, eso ya sería, eso ya sería, me pondría bastante. No te cachondo, la verdad, esa situación. Pues nada, cabrón, yo simplemente te quería, te quería eso, saludar, dar las gracias y decirte que me siento feliz de que estés aquí, porque te valoro. Y no sé, tío, gracias por entrar en Heretics y a ver si hacemos cositas juntos y cositas para el club y hacemos ahí una buena etapa. Sí, 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 va a ser la hostia, ya haremos cosas, coño. Cuando estemos, cuando tú estés más libre, ya nos ponemos al día, hacemos cosas guays y nada, tío, gracias a vosotros por haber mostrado tanto interés y gracias por eso, por confiar en mí. Yo creo que va a ser algo muy guapo y creo que esto va a ser un antes y un después, tanto Heretics como en el LoL en España. ¿Crees que, porque yo esto sí que no soy una mierda, el equipo que vamos a tener en LoL es un equipo fuerte? Sí, 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 son fuertes, son fuertes, eh. La verdad que en LoL ya se ha hecho antes, que en LoL, que a lo mejor tiene un buen roster y de repente no funciona o algo así, ¿sabes? Pero yo creo que no es un equipo que digas tú, hostia, este equipo es lamentable, que eso para mí es lo principal, para mí es un equipo que da guerra, este equipo da guerra y sí, tiene opciones, tiene buenas opciones. No es tan Peter de jungla, en principio. Joder, no digamos cosas para que se me sube la comida arriba. Pues tío, me alegro que estemos alineados, la verdad, en cuanto a mentalidad y nada, pues ahí seguimos, ¿vale? Pues nada, tío, un abrazo muy grande, suerte para tus próximos 25 meses de directo y nada, a tu gente, un besito. Venga, igual a todo tu chat y a tu gente. Chao, Jorge, que vaya todo bien. Deo. ¿Mejor Barcelona o Madrid? Para mí, mejor Madrid, pero es que no lo puedo comparar, porque no puedo comparar dos ciudades que yo he vivido en situaciones diferentes. Yo en Madrid conozco a muchísima más gente, mis amigos de Granada también están en Madrid, tengo mucha más gente en Madrid, conocidos amigos, gente a que quiero en Madrid. También están más cerca de Granada, que es de donde soy yo, entonces no hay comparación. En Barcelona he vivido a las afueras, a tomar por culo, y conozco menos gente, entonces no puedo compararlas. Barcelona me parece en general muy bonita, el mar me parece precioso, pero no puedo compararlas, ¿sabes? ¿En qué división jugará el equipo? Juega en la Superliga, en la primera liga de España del LOL, donde hay nivel, donde se juega, donde hay, pues, el European Master. Lo más alto después de Alec. Gente, ¿qué me ha parecido en general? Comentadme, quiero un poquito de feedback, ya así para despedir un poco directo. Quiero un poquito de feedback. Oye, ¿qué me ha parecido? Acepto de todo, gente, ya sabéis que a mí me gusta ser natural con vosotros, hablar, decirme, oye, me parece la hostia que estés en eSports. Pues mira, me ha molado el vídeo, esto no, me ha molado hablar, no sé qué. Yo la verdad estoy contento, estoy feliz, creo que soy importante. A mí muy bien, pero pensaba que tenías a Koi. A ver, al final era lo que la mayoría de la gente pensaba, tenía sentido, al final me llevo muy bien con todos los desplegados Koi. Ya estaba ahí con ellos, les va a ir muy bien, es que gente, siendo sinceros, les va a ir muy bien, la verdad. Yo también creo que voy a aportar mucho más en Heretics que voy a aportar en Koi, ¿sabes? Creo que Koi, yo soy Ibai, va sobrado, Ibai, ¿sabes? Vas con la polla afuera, en plan, ¿me entiendes? Es como, ya, te va a ir de puta madre. Yo espero que te vaya de puta madre, aunque ahora seamos incluso competencia de Koi. Yo espero que te vaya muy bien, porque te va a ir muy bien, ¿sabes? Es que te va a ir muy bien, va a ir muy bien a todos, ¿sabes? Y va a acabar súper bien, pero es eso, de decir, entiendo que mucha gente dijera, hostia, pues yo pensaba que te iba a ser Koi. Me parece normal, ¿eh? En plan, de verdad, normal. Pero, gente, tampoco os cerréis algunos de mente, en plan de, hostia, es que pensaba que vas a hacer esto, ya no me gusta. No, gente, dado oportunidad más cosas, aparte, Heretics es un club tocho. Es un club tocho, es verdad que en el LoL ha estado menos vinculado, pero por eso ahora, coño, ahora es el año fuerte del LoL en cuanto a la Superliga. Han podido entrar, porque eran tiempo buscando entrar, y oye, yo veo una buena entrada, la verdad, es un buen roster. Entran en el año fuerte, va a haber co-streaming, entro como embajador de Heretics. Sinceramente, creo que es algo tocho. Nada, yo un poco ya cortaré, vale, ya sé que el directo de hoy ha sido más para actualizaros, para contaros, coño, para el final. No puedo dar una bomba, como que vuelvo a un club de eSports, como que voy a estar como soucio, como embajador. Que ese club, aparte, entra en la Superliga tantísimo cambio, y ni siquiera, oye, hablar con vosotros, explicaros, responder preguntitas. Quiero hacerlo, de hecho, he montado esa etapa aquí muy improvisado. Nada, mañana y pasado, deciros que sí que intentaré hacer directo, aunque sea mejor este setup. Pero oye, antes de irme, como voy a estar también del 23 al 29 fuera, pues, Navidad, la familia, ¿sabes? Lo mínimo, lo mínimo. Pues nada, me gustaría hacer directo, haré mañana, ¿vale? Mañana y pasado, directitos. Y nada, oye, dale cariño también a Heretics en sus redes sociales. Coño, para que estéis informados, ¿no? De cuando hay partidos, de cuando se anuncie el roster, de todo. Pues se anunciará, obviamente, pues, en sus redes. Chicos, me piro, hace por todo, ¿vale? Mañana intento hacer directo, y cuidaos mucho.